Mucho de consuelo. Bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Muy lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Gracias.